Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, en la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. Hasta de regreso en Oh My Geek, por el gran sonido de Rock and Pop, en este día miércoles ocho de abril, cuando son las tres con dieciocho. Vamos a hablar del tema fome, más polémico. Fome en el sentido de que es complicado, y es como tabú sacar estas cuestiones al aire, y es súper difícil centrarse en un punto objetivo y no ser ni machista, ni sexista, porque lamentablemente en estas situaciones cae más la parte que no debería ser, la víctima, la persona que no debería ser. Bueno, este tema ya lo hemos tocado acá en la radio, lo he tocado también antes, una vez, de hecho, estuvimos invitados a un prefecto de la PDI para conversar sobre acoso y este tipo de cómo se comparten contenidos en internet. Y ahora la pornografía infantil vuelve a suceder en nuestro país a través de un video de una menor después de ocho años. Hace ocho años que no pasaba una situación similar así. ¿Se acuerdan de, bueno, Natalia? Que no se puede decir, aunque ustedes no lo crean, no se puede decir el nombre que todos ustedes están recordando, porque hay una orden judicial frente a eso. Bueno, ahora le tocó a la FIFI. ¿Quién no sepa de qué se trata esto? Yo no lo invito para nada a buscar el video, aparte que ya está cometiendo un delito. Pero son una serie de clips que incluso están unidos en uno grande, como más de seis minutos de video, por lo menos, donde una menor de edad hace juegos sexuales con amigos y después tiene sexo con otros dos menores de edad. Primero, quiero volver a decirles que, y disculpando mi francés inmediatamente, y el director de la radio me está escuchando en este momento, pero es que primero hay que darse cuenta de que hay gente muy agüeona. Y disculpa que me lo diga así. Porque partiendo por los chiquillos, los amiguitos de esta chiquilla, que encuentran todo choro y cool, teniendo en cuenta que lo que están haciendo es un delito ya. Por otra parte, obviamente, hay comentarios bien pelmazos respecto a la niña en sí. En internet, en Twitter, en Facebook, en su propio Facebook, que lo tiene abierto ella. Y la gente está comentando respecto a lo mismo. Comentarios machistas, sexistas, totalmente sesgados, culpándola a ella, ya, valga la redundancia de tener la culpa por estar desnudo practicando sexo oral en internet. Entonces, no puede ser, esas partidas ya no sean así, ya. Ahora, ¿qué pasó? Ayer y hoy, Jaime Jara, que es jefe de la Brigada de Cibercrimen, acá en Santiago, dejó las cuestiones súper claras. Y voy a tomar todo lo que él dijo para que usted lo tenga claro en la casa. Primero, el Ministerio Público tiene que mandar a la PDI a investigar estas cuestiones. No es que la PDI llegue y vaya a buscar a los cabros chicos, vaya a buscar a quienes están filtrando el video, no. Primero, el Ministerio Público le da una orden a la PDI que tiene que investigar. Y la investigación es tal que, de una u otra forma, aunque nosotros sepamos que no hay la intervención de un adulto, al ser por una refina infantil, ellos tienen que validar que no hay ningún adulto detrás de esa cámara. O que esté obligando a estos jóvenes, a estos menores de edad, a practicar sexo o hacer juegos sexuales dentro de eso. Entonces, eso es el número uno. Validar si no hay nadie detrás de esto. Lo otro, video pornográfico, video con desnudos de menores, es un delito sí o sí. Eso ya es un delito. Y ojo, producir, comercializar, almacenar, almacenar en tu teléfono, en tu computador, lo que sea, distribuir en internet, en un foro, en Twitter, en Facebook, lo que sea, tiene distintas penalidades. De hecho, el que almacena, que si bien ya es un delito, almacenar en tu computador, por ejemplo, en tu teléfono, el video de la fifí, ya es un delito. Y compartirlo es un delito mayor. Y eventualmente, la Policía de Investigaciones tiene la facultad, porque el Ministerio Público pide, de perseguir a la gente que está distribuyendo el video. Así que, ojo, la difusión de pornografía infantil es un delito que tiene penas de cárcel entre 3 a 5 años. Y ahora, para cerrar, solamente algo. Internet no olvida. Es así de simple. Internet no olvida. No seamos mensos. No nos grabemos. No permitan que los graben. Edúquense por la cresta santa. Edúquense. Conozcan las leyes y cuídense. Tres con veintitrés de la tarde. Pixies. Where is my mind? Where is my mind? Va a llegar a fifí totalmente. ¿Dónde está su mente? Estás escuchando a My Geek por Rock and Pop. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?